Venga, como cada martes, ya sabes, abrimos nuestro consultorio médico. Ya tenemos, como siempre, al doctor Vicente de la Varga. Acudimos, como cada martes, al Centro Acuático de Málaga, Inacua. Ahí se encuentra Cande, el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, capitaneado por expertos en traumatología, en cirugía ortopédica, el doctor Vicente de la Varga. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de saludarte, Vicente. Para hablar de algo que lo escuchamos muchísimas veces, pero a lo mejor algunos, y yo incluido, no sabemos a fondo qué significa esto. El término artroscopia. Se ha hecho una artroscopia de rodillas, ¿no? Le han hecho una limpieza mediante una artroscopia. Vicente, exactamente cuando hablamos de la palabra artroscopia que nos estamos refiriendo. Bueno, qué bien, qué bien aclarar este tema, que es tan usual. Artroscopia simplemente es una técnica quirúrgica. Es una forma de hacer una cirugía. Uno por artroscopia repara un menisco, repara un ligamento, quita un cuerpo extraño, arregla una cadera. Es una técnica, un mecanismo para ver dentro del cuerpo. Es básicamente eso. Eso en todas las especialidades médicas lo hay. O sea, los cirujanos hacen laparoscopias, que es ver dentro de la cavidad abdominal para quitar una hernia, quitar una apenticitis. Los ginecólogos igual. Hasta la cirugía embriológica, o sea, en los embriones, los fetos. Más bien, se hace cirugía dentro de la cavidad abdominal de la madre, dentro del útero, a través de una endoscopia. Entonces, ver dentro con una cámara, eso es una endoscopia. Cuando tú te refieres a una articulación, eso es una artroscopia. Entonces, la artroscopia se hace en una rodilla, en un hombro, en una cadera, en un dedo gordo del pie, por ejemplo, un dedo gordo de la mano. Se hace en la témporo mandibular, aquí en donde inserta la mandíbula con el cráneo. O sea, eso serían artroscopias. Y luego están, dentro del mundo de la traumatología, y sobre todo de la traumatología deportiva, las endoscopias, que son cuando tú entras a espacios, que son espacios que llamamos virtuales. O sea, el cuerpo es formado por capas. Pues tú puedes entrar entre dos de esas capas y hacerte tú mismo el espacio. O sea, es como entrar de una lasaña, entre dos capas de la lasaña, y meter agua líquido en ese espacio. Con lo cual, tú te estás creando un espacio que no existía previamente. Eso se hace, por ejemplo, mucho en la cadera, cuando tú no entras en la articulación, sino que entras a ver los tendones. Es una endoscopia o una tenoscopia cuando tú, en un tendón, en el tendón de aquí, en los tendones croneos, entras en la funda del tendón, no dentro del tendón. O sea, que es una forma de poder ver una incisión mínima. Esto ha sido la evolución de la cirugía, ¿no? O sea, la cirugía en general es producto del siglo XX. O sea, cuando la anestesia progresó a finales del siglo XIX, empezó la cirugía a evolucionar rápidamente. Y era cirugía abierta, que era la más convencional. Y también es como nosotros aprendimos anatomía. Capa por capa vas abriendo y vas entrando. Eso requería incisiones grandes. De hecho, en los cirujanos antiguos se decían grandes cirujanos, grandes incisiones. Eso fue cambiando. Y a partir de los años 80, con la mejora de la tecnología, sobre todo de las lentes, se empezó con la cirugía endoscópica. Que la verdad es que el principio es muy básico. Es meter una lente en un espacio y abrirlo con aire o con agua para poder ver. Y ahora, a través de otros agujeros, que se llaman portales, accesorios, poder manipularlo. Entonces, a partir de los años 80 y ya en los 90, fue cuando esto ha tenido un auge tal y ahora prácticamente el 80% de las cirugías son por artroscopia. Vicente, lo explica perfectamente bien, sobre todo con el tema de grandes cirujanos, grandes incisiones. Es decir, en el caso de una rodilla, que suele ser lo más normal en un deportista, el tema de las operaciones de rodilla, ligamentos, meniscos y demás. Entiendo que todo se hace ya por artroscopia. Y la segunda pregunta, en un espacio tan pequeño, en una cavidad tan pequeña, ¿cómo se puede operar? Yo sé que tengo vuestras pantallas, vuestras cosas, pero también la instrumentación para meter mano ahí, permíteme esta vulgaridad, es también muy pequeña, el tema de la instrumentación que tenéis. Precisamente la mano es lo que no se mete. Se mete el instrumento, se mete un ya en la cirugía de sangre, que se le llama, o sea, cuando tú abres y la herida sangra y tú tocas lo que estás arreglando, con la artroscopia no existe, es una cirugía que no puede tener sangre. Porque claro, se trata de que veas a través de una lente, una lente simplemente, una cámara, una cámara de vídeo convencional, pero pequeña, estéril. Y a esa cámara va conectada una lente, que es un tubo largo, con una fibra de vidrio dentro, que tiene en su extremo una lente de aumento. De hecho, tú lo que juegas son con los aumentos. Entonces, tú entras en espacios que pueden ser, no más grandes que una manzana, en su interior, o una pelota de tenis, y tú arreglas las estructuras que hay dentro. Claro, los instrumentos, la incisión de entrada son 3-4 milímetros, porque los instrumentos los hay de dos tallas, vamos a decirlo así, o de tres, de seis milímetros, de cuatro y de dos y medio, según la articulación que vayas a trabajar. Yo a veces, cuando estoy operando, a lo mejor una artroscopia de cadera, y está el paciente despierto, le digo, mira lo que hay en la pantalla, y se ve el instrumento, a lo mejor que es un vaporizador, un instrumento que mide cuatro milímetros, o una fresa, lo ve y parece algo realmente grande, lo saco y por encima del campo se lo enseño, y yo digo, mira, es esto. Entonces, son fresas, por ejemplo, de cuatro milímetros, que permiten limar salientes óseos. Pues aquí la ventaja que tiene la lente es que te aumenta mucho el espacio, la cavidad, con lo cual tú estás viendo estructuras que una cirugía abierta sería imposible de ver, y sobre todo imposible de reparar. O sea, una sutura meniscal en cirugía abierta es muy complicado, primero porque un campo abierto tiende a sangrar, con lo cual la visión nunca es buena, y luego porque la cercanía que te da la cámara es un zoom, tú realmente haces como un macro, te acercas completamente, y lo que es un nudo de hilo, a ti te da la impresión de medir 50 centímetros de diámetro. Entonces, la cirugía atroscópica ha permitido cosas que con la cirugía abierta eran imposibles. Yo me acuerdo, el gran maestro de todos nosotros, Pedro Guillén, que tiene sus meniscotecas, por sacar en los años 80 los meniscos de todos los futbolistas que operaba enteros por cirugía abierta. Y él lo dice ya de broma, porque es un hombre muy inteligente, pero en aquella época la gracia era enseñar la meniscoteca con los meniscos enteros metidos en metaquirlato. Ahora eso no tiene sentido, porque tú entras en la rodilla por un portal de 3-4 milímetros y a través de ahí solucionas casi cualquier cosa. La única cirugía que hoy por hoy no es artroscópica son las prótesis, porque claro, tú tienes que recambiar una articulación entera y ponernos componentes metálicos de gran volumen. Pero deja de que el ingenio humano continúe, porque el ingenio humano siempre va por delante y la tecnología nos está permitiendo hacer muchas cosas que eran impensables. Si tú supieras para cada articulación la cantidad de parafernalia que tenemos ya de aparataje, de instrumentos, de los más ingeniosos para conseguir cosas, para hacer suturas, costuras, reponer, es un mundo realmente inmenso, el mundo de la artroscopia. Oye, Vicente, la última que me has dejado un poco con la duda. Normalmente cuando haces una artroscopia de rodilla, de tobillo, de otra articulación, ¿normalmente la anestesia suele ser local o general? No, no, a mí no me gusta la anestesia local para las artroscopias por las manipulaciones. Lo normal es que sea anestesia, por ejemplo, cuando son en el hombro, lo suyo es combinar una anestesia regional, que duerma en el hombro, con una anestesia general, porque estar manipulando en un hombro, cerca de la cabeza, durante una hora, hora y media, no es agradable. Pero en la cadera o en la rodilla, en lo que es extremidad superior, se hace generalmente con anestesia espinal. O sea, te pinchan en la espalda y te duermen las piernas. La local se puede hacer, porque tú puedes infiltrar dentro de la articulación y dejarla dormida por dentro. Lo que pasa es que tú tienes que hacer manipulaciones, forzar la articulación para un lado y para otro para que se abra, y eso acaba molestando. Entonces no es agradable. En gente mayor que tiene problemas de anestesia, pues se hace con anestesia local. Pero generalmente no es necesario. Por ejemplo, una anestesia del dedo gordo del pie, que alguna vez se ha hecho por problemas de sesamoiditis, que se llaman, eso puede hacer anestesia local, porque con anestesia local yo puedo anestesiar bien el dedo completo. Pero en articulaciones mayores no se puede. Ahora lo que se lleva la tendencia mayor en la endoscopia es la endoscopia de la hernia discal. O sea, la cirugía de columna por endoscopia. O sea, ya se intenta no abrir para quitar la hernia, sino entrar con una cámara en el espacio y quitarla con un pequeño motor, ¿no? O sea, que el futuro va por ahí. No, está ahí, ¿no? No va por ahí. Totalmente. Bueno, pues vaya mundo, ¿eh? Hemos escuchado muchas veces hablar de artroscopia, artroscopia, pero quizás no sabíamos en profundidad lo que era el mundo de la artroscopia. Lo ha explicado perfectamente nuestro doctor Vicente de la Varga, al que visitamos en Cande, en el centro acuático de Málaga. Vicente, te mando un abrazo. Nos encontramos la semana que viene. Un saludo. Cuando quieras te invito a la artroscopia. Un abrazo. La vamos a ir posponiendo, Vicente. Gracias, buenas tardes. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora.